Se llama Jacques Cousteau y él dice, el agua y el aire, los dos fluidos esenciales de los que depende la vida, los estamos convirtiendo en el basurero del planeta. El agua y el aire, los dos fluidos esenciales de los que depende la vida, los dos de muerte, cinco mil años de pudrición, a que llegamos a este mundo, para que se nos dio, para destruirlo, para saquearlo, para lograr su extinción. Valle en azul, Valle en azul, en extinción, como tantos otros, como nuestros propios pueblos devastados, como nuestros propios pueblos alquilados, Valle en azul, Valle en azul, en extinción. A otros nuevos mundos llegaron, a esos mundos robaron, esos mundos saquearon, esos mundos devastaron, aprenderemos a respetar algún día, aprenderemos a cuidar lo nuestro. O sea, el amor, en gran vida sustentable, sigamos avanzando, sigamos aniquilando. Valle en azul, Valle en azul, Valle en azul, en extinción, como tantos otros, como nuestros propios pueblos aniquilados, como nuestros propios pueblos aniquilados, Valle en azul, Valle en azul, en extinción. Valle en azul, Valle en azul, Valle en azul, en extinción. Ballena Azul Ballena Azul en extinción Como tantos otros Como nuestros propios pueblos devastados Como nuestros propios pueblos aniquilados Ballena Azul Ballena Azul en extinción Ahora sí, muchas gracias Muchísimas gracias Gracias por escuchar Gracias a ustedes por ser partícipes de esta fiesta musical Donde bandas emergentes se reúnen Para hacer una tocata Que dura desde las 6 hasta las 12 de la noche O no sé Hasta que no nos vamos a quedar En infinito, ¿no?